Sujetos se agarran a golpes en el Girón San Pablo de la Cruz en la ciudad de Tarapoto, de nunca acabar y nuevamente las grescas vuelven al Girón San Pablo de la Cruz en Tarapoto, a unos metros de la tan conocida calle de las Piedras, donde los vecinos de la zona están cansados de ver este tipo de acciones violentas. Esta vez un grupo de hombres en aparente estado de ebriedad se agarraron a golpes luego de salir de un establecimiento de diversión que existe por esta zona, los mismos que generan ruidos molestos por el alto volumen que utilizan en sus locales nocturnos, el cual incomoda en la tranquilidad de las familias que se encuentran descansando en horas de la madrugada. Efectivos del 105 llegaron hasta el lugar para poder apaciguar el momento tenso que vivían, donde los sujetos involucrados a este hecho fueron trasladados hasta la dependencia policial para esclarecer la situación en lo que se han visto involucrados. Edson Espinosa Céspedes dijo que siempre son acusados por parte de la población de no patrullar por el centro de la ciudad para evitar estas peleas, pero nunca se dan cuenta que existe presencia del serenazgo, que conoce muy cerca la problemática. Mencionó que estos sujetos son retirados del interior de los establecimientos por el personal de seguridad para que arreglen sus malos entendidos en las calles adyacentes. En el centro de la ciudad, donde funcionan todos estos establecimientos, en la parte céntrica de la ciudad, se hace labor de prevención. Lógico que no tenemos de repente un vehículo o personal permanente, digamos, de repente a lo largo de la noche, para que de repente esté al pendiente de lo que ocurre ahí. Hay otras necesidades, la ciudad es grande, llaman los ciudadanos por motivos diversos, hay que estar atendiendo, a veces hay accidentes, hay que hacer todo un tema de prevención, porque también la delincuencia, cuando no ve presencia o desplazamiento policial del serenazgo, muchas veces se presentan hurtos, hay robos en la vía pública. O sea, hay que atender múltiples, no, acciones. Lo que pasa, pues, en un establecimiento, muchas veces ocurren en el interior, no ingesta de alcohol, problemas entre personas que concurren a ese lugar. Y muchas veces, ¿qué pasa? Para que no les maloren, digamos, la fiesta, el evento, ¿no? ¿Qué hacen? El personal de seguridad, muchas veces los bota a la calle para que ahí solucionen sus problemas. Ya se ha habido casos que se han presentado en muchas oportunidades. Entonces, anoche, o el día, en la madrugada, se ha presentado un problema en ese lugar. Entonces, no es que no hay presencia de la policía del serenazgo, haya llegado el 105, porque en el interior de un establecimiento se ha presentado, al parecer, un problema. Entonces, frente a ello, habían retenido, creo, una persona, supuestamente estaban sindicándole, ¿no?, que había cometido actos, ¿no?, contra la libertad, ¿no?, sexual, algo así mencionaban. Entonces, llegó la policía, al parecer ha intervenido, ¿no?, y ha tomado, pues, las acciones del caso. En ese lugar, en algunas veces, han habido problemas, ¿sí? Parte sente que la ciudad, no solamente es un solo establecimiento, en muchos de ellos, ¿no?, la gente va, concurren a ese lugar, ¿no?, hay ingesta de alcohol, salen, pues, ¿no?, de repente, de madrugada. En esos lugares, a veces generando escándalos, problemas, ¿no?, pero siempre hay labor de prevención que está haciendo la policía, o cuando nos llaman, el serenazgo va y acude, ¿no?, a ese lugar. Entonces, yo le decía que no es solamente un lugar que tenemos que nosotros hacer prevención, es la ciudad es grande y tenemos que estar, pues, haciendo el patrullaje dentro, pues, de todo el casco urbano en la ciudad. Mayor, estos propietarios de estos centros de diversión también deberían invertir para que pongan medidas de seguridad en la calle, también para este tipo de espacios, para evitar de repente que se llegue a mayores hechos. Mira, se supone que como empresarios, yo lo que percibo, ¿no?, ojalá me equivoque, que solamente ellos buscan sus temas personales, ¿no?, empresariales. Después no les interesa lo demás, a ellos lo que les interesa es ganar, recaudar plata, ¿no?, y como empresarios, pero no están viendo la otra parte.